¡Hola, hola! Estar encerrado, esperando un mensaje tuyo Y olvidar mis penas Que traigan las guitarras que esta noche me quedó Voy a seguir pichando porque no traigo sueño Que traigan más botellas pa' que descanse mi alma La neta no me importa con qué atalante basta Que no acabe la fiesta Que no acabe la fiesta Que no acabe la fiesta